Mi roto corazón, en tu ventana está Bajo la lluvia estoy, eh, dame una respuesta Respiro en el cristal, déjame una señal Esto no pasará, ya Tan solo dime que no es el final Tan solo dime que no es el final No quise hacerte daño ya Nuestro avión no caerá Nunca quise hacerte llorar Haré que vuelva a funcionar Debes aferrarte a todo lo que sientes A ese sentimiento tan fuerte y real Y mi confianza estará En nuestro amor que sube Directo hacia la cima, arriba Una pregunta más ¿Quién la responderá? Quería renunciar, te quería superar Un puente a construir Nunca quise hacerte llorar Haré que vuelva a funcionar Debes aferrarte a todo lo que sientes A ese sentimiento tan fuerte y real Y mi confianza estará En nuestro amor que sube En nuestro amor que sube Directo hacia la cima Y mi confianza estará Y mi confianza estará Y mi confianza estará Y mi confianza estará No quise hacerte daño ya Nuestro avión no caerá Nunca quise hacerte llorar Haré que vuelva a funcionar Debes aferrarte a todo lo que sientes A ese sentimiento tan fuerte y real Y mi confianza estará En nuestro amor que sube Directo hacia la cima arriba